¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy por aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros un nuevo vídeo sobre colecciones Últimamente está la cosa de colecciones que está loca Y es que hoy, hoy mismo, he ido a Primor, he entrado a Primor a comprar una cosa Y de repente me he encontrado con que había llegado la nueva colección hermanada de Essence y Catrice de Disney Que llevaba viéndola ya por redes y demás, muchos de vosotros me habíais preguntado Y de verdad que no tenía ni idea de cuándo iba a llegar, sabía que estaba al caer Pero no la había visto en ninguna parte, de hecho online en este mismo momento todavía no está a la venta en ninguna parte Y ha sido toda una sorpresa, me he encontrado el stand entero, me ha dicho la chica que lo acababan de poner O sea, ha sido como el destino y me he vuelto un poco loca Me he moderado a la hora de coger cositas, pero me he vuelto loca allí tocando todo Porque me aperecía mucho ver todo lo que había De hecho la colección se llama Disney Classics Tan Wild Together Es una colección veraniega, una colección en la que vamos a encontrar productos de maquillaje Y también de autobronceado Yo de hecho no he cogido nada de la parte de autobronceado Y me da cierta risa porque se llama Tan Wild Together Es decir, en plan broncearnos y demás Y es como he pasado completamente de la parte bronceada Pero porque yo no soy muy de utilizar autobronceadores y esas cosas Aunque no me disgustan y alguna vez que he utilizado me han gustado Pero bueno, tengo y no los utilizo Así que no iba a comprar más Y bueno, la verdad es que la colección es una monada Tiene dos partes, como sabéis Por un lado la parte de Essence, por otro el de Catrice Y está dedicada a varios personajes de Disney, digamos, clásicos Por ejemplo, en la parte de Essence los elegidos son Bambi Patch, que es uno de los perritos de Cien Dundalmatas Y Dumbo, ¿vale? Tenemos cositas de esos tres personajes Y en la parte de Catrice es Lady o Dama de la Dama del Vagabundo Marie, que es la gatita, si no me equivoco, de Aristogatos Espero no equivocarme Y Miss Bunny, que es el conejito de Bambi, ¿vale? El conejito chica de Bambi La novia de Tambor, vamos, la novia de Tambor Y bueno, los packagings, el diseño es espectacular Súper bonito Llevan los dibujos como hechos así a lápiz Son súper bonitos, de verdad Súper bonitos Esta es la parte de Essence, la parte como de fondo naranjita Que además tiene como textura, de verdad Súper bonitos, ahora los veréis también Y la parte de Catrice, también son preciosos los dibujitos De verdad Y todo así como doradito, los labiales Los bordes de las cositas Bueno, la verdad es que es una cucada de colección Entra muchísimo por los ojos Y bueno, yo he hecho mi selección de aquello que más me ha apetecido Y hoy lo pongo a prueba aquí con vosotros Lo pruebo por primera vez Haciéndome este look que llevo Así que nada, si os apetece ver las cositas en acción Ver swatches y conocer mis primeras impresiones sobre ellas Quedaos, que empezamos Voy a comenzar preparando, hidratando los labios Con este gloss voluminizador de Bambi De la parte de Essence Hay otro en un tono más naranjita Este es más rosado Pero bueno, me he decantado por este La verdad es que es un gloss Que tiene un poquito de color Aunque la propia marca nos dice que es translúcido Que lo que más nos va a dejar es el brillo y demás Pero por sus características Sabéis que es un tipo de producto Que a mí me gusta mucho Para preparar el labio antes de maquillarlo Así que por eso me lo pongo Al principio del todo Bueno, es un gloss voluminizador Con ácido hialurónico y vitamina E ¿Vale? Es de los que supuestamente van a engrosar los labios Rellenarlos Darles más volumen Que es un poco lo mismo Y también hidratarlos en profundidad De hecho aquí en la cajita pone que Un 88% de las personas que lo han probado Notan el efecto plumping El efecto voluminizador Otras, el 90% dicen que lo ven de manera Ya directamente instantánea Y un 84% ha dicho que Siente una sensación de hidratación muy buena Vamos a ver Ya os digo que yo he cogido el tono rosita Me voy a hacer un swatch para que lo veáis La verdad es que deja un poquito de color Al menos aquí en la mano Ahí lo podéis ver perfectamente Y bueno, tiene 4,2 ml de producto Y su precio es de 3,79 euros Bueno, pues me lo voy a poner a ver qué tal Huele muy fresco Un toque bastante mentolado Ay, el color es mono Nada pegajoso Nada Y estoy empezando a notar frescor La verdad es que es muy mono Ya sabéis que vamos Que os lo podéis poner Como parte de maquillaje Que no es tratamiento solo y exclusivamente Pero yo me lo quiero poner ahora Porque también me he comprado algunos labiales Así que luego pondremos algunos de los otros labiales A ver qué tal Y como os digo, noto fresquito A mí no me pica Ni me molesta Al menos de momento Si hay algún cambio Os aviso Y ahora sí Que sé que lo estabais esperando Vamos a poner maquillaje de ojos Me he cogido dos paletitas Una de Essence y una de Catrice Las dos curiosamente de la parte de Bambi La de Bambi de Essence Y la de Miss Bunny Que también sale en Bambi De Catrice Las he escogido un poco por los tonos La sensación que me han dado También he pensado Que pudieran en cierta manera combinar Para utilizarlas en el vídeo y demás Porque sinceramente Todas me han parecido muy bonitas Aunque tengo que destacar Que la parte de Essence La que más me ha llamado la atención Ha sido la de Bambi Con mucha diferencia En cambio En la parte de Catrice Las tres sí me parecían muy bonitas Y la que Ay, ahora no me acuerdo Creo que era la de Lady La de La Dama y el Vagabundo Es en tonos más neutros Marrones, dorados y tal Muy bonita Pero me recordaba un poco A la de Bella De la colección anterior de Disney No sé Como que me recordaba A algunas otras colecciones Y ha sido como Venga, pues me decanto Por estar aquí Que bueno, pues es esta En estos colores así como Más moraditos También hay tonos más neutros Por supuesto Porque todas llevan tonos neutros Pero bueno, parece que Destacan los tonos más Moraditos Y demás Hay otra más rosadita Que es la de Marie Y luego por ejemplo De la de Essence Me he decantado por la de Bambi Porque tiene tonos verdes Que por ejemplo La de Dumbo Tiene tonos más azules Bueno, en fin Me he decantado por estas dos Y voy a swatchearlas ahora Por primera vez con vosotros A ver qué tal Bueno chiquis Pues aquí tenéis En primer lugar Los swatches De la paleta de Bambi De Essence La verdad es que tengo que deciros Que estoy gratamente sorprendida Me parece que las sombras Pigmentan bastante Bastante bien Son muy muy suaves al tacto Y a ver Algo de polvito han soltado Pero no parece a priori Una cosa preocupante La selección de colores Me parece buenísima Si os gustan los verdes Y demás Es muy muy bonita De hecho Como os digo Estoy sorprendida con el verde oscuro Lo bien que pigmenta Incluso el clarito Es un tono muy muy claro Pero pigmenta bien Las sombras satinadas Para dar luz Los verdes Algunas más neutras Y luego pues el verde oscuro Y el marrón No excesivamente oscuro Ojalá fuera un marrón Un poquito más oscuro Porque para mí me da más juego Pero bueno Como que tenemos un poquito De todo Y eso me gusta un montón Comentaros que esta paleta Bueno como estáis viendo Tiene 14 sombras Tiene un total de 16,8 gramos De producto Y su precio es de 12,99 euros Y aquí podéis ver los swatches De la paletita de Miss Bunny De Catrice Son 18 sombras Vale La verdad es que La selección de color Me parece súper bonita Súper bonita Como veis En la parte superior Tenemos como tonos Un poquito más suaves Cálidos Anaranjados Jejeje Muy mi rollo Algún moradito Y ya en la parte inferior Son bastante más potentes También en tonos Tirando a morados Rosados Está este azul Más llamativo También un tono así Más cobrizo La verdad es que Es muy bonita Tengo que deciros Que las sombras Me parece que tienen Una pigmentación Bastante buena Hay alguna que me parece Que puede flojear un poquito Como este moradito Ya sabéis Lo complicados Que son los morados mate Pero quizá Lo que he notado Es menor suavidad O menor Mejor dicho Cremosidad En las sombras Satinadas O brillantes Me parece que están Como más duras Que en la paleta de Essence Me han parecido Mucho más cremosas Las de Essence Pero en cambio Las mate Si son muy suavecitas Igual que las de Essence Vamos La verdad es que Me parece una paleta Muy mona Lo mismo que decía La anterior Muy completa Beige mate Transiciones Tonos oscuros Tonos brillantes Muy variados La verdad es que Es una paleta Muy bonita Pero que muy muy bonita Al menos En tema colorido Como os decía Tiene 18 sombras Tiene un total De 18,9 gramos De producto Y esta cuesta 15,99 euros Vale Ya sabéis Que Catrice Es un poquito más cara Que Essence Y bueno Vamos a ver Que look sale Con todo esto Vamos a empezar Con el maquillaje De ojos Pero quiero comentaros Algo que me he dado cuenta Que se me ha olvidado Y es que en ambas paletas Tenemos espejazo Esta es la de Catrice Tenéis toda la parte De arriba un espejo Y en la de Essence Exactamente igual Vale Exactamente igual Cosa que oye Agradecemos Porque aunque yo soy La primera Que no suelo utilizar Este tipo de espejos A la hora de maquillarme Viene muy bien Porque por ejemplo Te vas de fin de semana Te llevas la paletita solo Y oye No te tienes que llevar Otro espejo ni nada Porque te puedes apañar Con el perfectamente Te ves genial Y bueno chiquis Como siempre Y como no Voy a comenzar Utilizando una sombra Prismate Que podría coger Cualquiera de las dos Porque en las dos paletas Hay sombra Prismate Voy a coger Mismamente la de la paleta De Catrice Que se llama Hello Y como siempre Os lo sabéis de memoria Me la aplico Por todo el párpado fijo Desde debajo De la ceja Hasta más o menos La cuenca Y la sombra Va fenomenal Y me gusta mucho El tono de Prismate Que tiene Porque es bastante natural O al menos A mi tono de piel Le queda bastante natural Sigo con la paleta De Catrice Voy a coger Como primera sombra De transición El tono Singing Voy a aplicarla Por toda la cuenca Difuminándola bien Y subiéndola Un poquito Para arriba A ver voy a coger Un poquito más Que me parece Que he cogido muy poco Me ha dado miedo Porque en realidad Estaba dudosa Si coger otra sombrita Que hay más clara Pero me ha parecido Que podía ser demasiado clara Para mi gusto Y he dicho A ver si ahora Te vas a pasar con esta Y bueno Muy suavecita Ya podéis ver Se está trabajando Súper bien Sin ningún tipo De problema Me paso la paleta De Bambi Y la de Essence Y cojo el tono Flower Muy poquita cantidad Para dar un poquito De profundidad En la cuenca Situándolo Más en el pliegue ¿Vale? Del ojo Y difuminándola bien Voy a coger ahora El tono verde oscuro Que se llama White Spots Y la voy a aplicar En la parte final Del ojo ¿Vale? Va a ser nuestra sombra Que de mayor oscuridad Tengo que decir Que esta sombra Si es bastante polvorienta Al cogerla Me estoy dando cuenta ahora En cambio Las otras mate Ni la de Catrice Ni las de Catrice Ni la de Essence Me ha parecido Que han levantado Excesivo polvo Pero esta si Está levantando Un montón Pero bueno Mientras funcione bien Voy a ir poniendo Poquito a poco Y cojo un pincel De difuminar Para ir difuminándola Prefiero ir difuminando Y aplicando Si es necesario Reaplicando Mejor dicho Que poner mucha Del tirón Porque al ser Una sombra Bastante oscura Mate Que veo que Tiene cierta Polvorosa Que tira Bastante polvito Me da miedo Que pueda hacer parche Así que prefiero Trabajarla De a poquitos Vuelvo a la paleta De Catrice Y voy a coger Este tono Moradito brillante Que se llama Flower Igual que se llamaba La sombra marrón De la otra paleta Voy a probar Voy a ponerlo En primer lugar Digamos En seco Sin humedecer Sin nada Vale A toquecitos Y a ver No veo nada Del otro mundo Ya os comentaba En los swatches Que no sé por qué Las irisadas De la paleta De Catrice Me han dejado Un pelín fría Un pelín fría Bueno Voy a dejarla así De momento Ahora reaplicaré Humedeciendo Porque quiero coger También una sombra Irisada verde De la paleta De Bambi La Jaune Back La verde más potentorra Y lo mismo La voy a aplicar También en seco Y mirad Que diferencia Por favor Si es que las de La paleta de Essence Me han parecido Súper cremositas En comparación De verdad Brutal Que diferencia Que diferencia Vamos a volver A aplicar La sombra De Catrice A esta vez Si humedecida A ver si coge Un poquito más De gracia y de salero Y hombre Un poquito más Nada espectacular Ni que me deje boca abierta Pero bueno Lo que si que tengo que decir Que el color es una monada Porque es un moradito Con un reflejo así azulado Precioso Pero bueno Así no está tan mal Así ni tan mal Pero oye Hay que humedecerla Vamos Claro está Voy ahora a coger De la paleta de Essence La sombra ZZZZZ Como de dormir Que es un tono Que puede parecer blanquito Pero tiene un reflejo Verdoso Súper bonito La voy a poner En el lagrimal Para aportar luz Llevándola un poquito Para arriba Y por último Voy a coger La sombra April Shower Este tono Moradito Más potente Brillante De la paleta de Catrice Que en el swatch Me ha parecido Monísima En este caso La voy a humedecer Ya directamente Porque la voy a aplicar Bajo las pestañas inferiores Y así evitamos Que el polvo Se esparza O me pueda entrar Dentro del ojo Esta es muy bonita Y bueno chiquis Ya tendríamos El look de ojos Terminado Con respecto a sombras Un ejemplo de look He querido coger tonos Así Pues llamativos De las dos paletas No centrarme Solo y exclusivamente En los neutros Deciros que sinceramente Quitando Las satinadas de Catrice Que me han parecido Como os digo Un poquito secas El resto Se han trabajado fenomenal La verde oscura Mate de Essence Si es cierto Que hay que Cogerla con un poquito De cuidado Porque hay peligro De parche De hecho aquí se ve Como un pequeño parchecito Pero bueno En este lado por ejemplo No me ha quedado parche Hay que jugar un poquito Aplicar Difuminar Aplicar Difuminar Esas cositas Que a veces os digo Pero el resultado es bueno Se ven los colores bonitos Relativamente vibrantes Y bueno Se han mezclado estupendamente Tengo que decir Que apenas han tenido caída La verdad es que Muy bien Muy bien Bastante Bastante contenta Sinceramente Si solo me pudiera quedar con una Me quedaría con la de Essence Porque en conjunto Me parece que tiene una mejor calidad Pero son muy bonitas las dos Y no sé Me han gustado Primera impresión Bastante bastante buena Así que nada Voy a hacerme el eyeliner Y seguimos Ya estoy aquí Vamos a seguir por el rostro Y bueno Dentro de la parte de Catrice Tenemos unos serums Para el rostro Dos concretamente Yo me he cogido este de aquí El 020 Diamond Que es el de Lady El de Dama Aquí le llamamos Dama Pero bueno Lady Que tiene ácido hialurónico Y lleva agua De flor de naranjo El otro Es en un tono más rosadito Este es más anaranjadito Coral Y tiene agua de rosas Vale Si no me equivoco Ahora mismo Creo que era agua de rosas Tienen 30 mililitros Su precio es de A ver si lo encuentro 6 euros con 99 Y bueno Nos dice que nos va a hidratar Dejar la piel perfecta Y de luminosa Preparada para recibir al maquillaje Bueno Todas esas cositas No sé si lo vais a poder apreciar Yo espero que sí Tiene unos ligeros Bueno Shimmer Un ligero shimmer Un ligero halo Dorado Pero yo al menos Lo que he probado en tienda No me ha dejado Ningún tipo de partícula Así que bueno Voy a ponerme un poquito en la mano En primer lugar Así de paso lo olemos Huele muy ligero Muy 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 ligero Prácticamente no se nota nada Voy a ponerme un poquito aquí en la mano Textura completamente líquida Como podéis ver Va cayendo Uy parece que hace un poco como de emulsión Al masajearlo Es que apenas huele Os lo juro En el bote quizá huela más que puesto Y yo ya os digo En la mano Así aquí con la luz potente y todo No veo ningún tipo de brillo Y lo que sí noto es que deja la piel Súper suavecita Así que me lo voy a poner en el rostro Bueno pues voy a ponerme un pump Aquí en la mano Y me lo voy a aplicar por el rostro Si parece que al masajearlo Hace como un poco de emulsión Como un poco de espumita Pero se absorbe enseguida Pero enseguida Además Yo es que me acabo de limpiar un poquito el rostro Con agua micelar Así que directamente Mi piel es como que no quiere absorber Para estar hidratadita Un pelín pegajoso Un poquito Y a ver la piel Se ve bonita Se nota suave Se ve lisa No excesivamente hidratada La verdad Lo que decía antes Yo no veo ningún tipo de partícula Y vamos a ver que tal queda la base de maquillaje puesta encima Así que nada Voy a ponerme la base Y esas cositas Porque no hay nada No hay ningún producto de ese estilo Y seguimos Ya me he aplicado Tanto la base Como el corrector Y los polvos He sellado absolutamente todo Y tengo que deciros Que me parece que ha quedado Perfectamente bien Sobre el serum También en mi opinión Creo que depende De vuestro tipo de piel Sabéis que mi piel Ahora mismo es bastante normal Si es cierto Que creo que en una piel seca Va a necesitar mucha más hidratación De la que puede darnos este serum Así que bueno Podéis utilizarlo a modo de primer Pero habiendo preparado bien la piel Y en una piel grasa No veo ningún tipo de problema De hecho para mi gusto Personal Se me queda un poco corto de hidratación A pesar de yo no tener la piel seca ¿Vale? Para que lo tengáis un poquito en cuenta O como una pequeña referencia Pero bueno La verdad es que el serum Es chulo Queda bien Y bueno pues eso Teniendo la piel bien preparada En función de vuestro tipo de piel No va a daros ningún tipo de problema Y bueno ¿Qué tengo ahora? Pues bueno Tengo dos productitos Para dar colorido al rostro He cogido uno de los bronceadores De la parte de Catrice Y uno de los coloretes De la parte de Essence Empiezo por ejemplo Por el bronceador He cogido el de Lady El tono 020 Be Brave Que es como el más oscurito Bueno Los packaging No lo estoy comentando Pero son divinos Ya lo estáis viendo Y bueno Lleva en la parte superior Un espejito Y este es el bronceador Que lleva ahí el dibujito De dama Es muy bonito De verdad Muy muy bonito He cogido este tono Que es el más oscuro De los dos Porque el otro me ha parecido Excesivamente claro Y he pensado que Bueno Pues teniendo en cuenta Que ya hace calor Ya estoy yendo De vez en cuando a la playa A la piscina Y esas cosas Y puede que Dentro de poco Veremos Tenga algo más de tono Pues poder sacarle El máximo partido Para el tiempo que viene Entonces me he decantado por este Y no sé si ahora mismo Me quedará un poco oscuro ¿Vale? Voy a socharlo Que me da una pena tremenda Pero tremenda Pero venga Voy a socharlo por aquí Por la parte No quiero estompear A la perrita Venga un poquito Me pongo socha aquí Es que es un tono claro Si es que los he visto Los dos Bastante bastante claros Mirad ¿Lo podéis ver? Yo espero que sí Y el otro es que ya me parecía Excesivamente claro Excesivamente claro Entonces es como No sé Creo que he hecho bien Cogiendo este tono Porque es que si no El otro me iba a quedar clarísimo Tiene 26 gramos de producto Es un pedazo de bronceador Y su precio es de 7,99 euros Que si funciona bien La relación cantidad precio Me parece estupenda Y bueno En la parte de Essence Tenemos tres coloretes Uno por cada uno De los dibujitos Yo me he cogido el de Patch Que de hecho es como El más potente de los tres Es el 03 Thunderbolt Porque son coloretes Barra iluminador Todos tienen como Pequeños Huellitas Iluminadoras Y si es cierto Que los otros dos Aparte de que me han parecido Muy claros Y demasiado luminosos Se me iban mucho Hacia el dorado Entonces como coloretes No los veía Pero como iluminador Tampoco Porque me daban la sensación De ser demasiado potentes Para un iluminador Para mi tono de piel Y demás Bueno La cuestión Que me he decantado por este También lleva espejito Y bueno Pues como veis Es un tono rosita Bastante potente Para lo que suele ser habitual En mí Así que veremos ahora Que tal Y con esas Partículas O manchitas Doradas Voy a swatchearlo Cojo así mezclando Y me lo voy a poner aquí abajo Son muy suaves Tanto los bronceadores Como el iluminador Y tampoco me parece Que tengan una pigmentación Demasiado elevada Por eso no he tenido Tanto miedo A la hora de coger Los tonos más oscuros Que sabéis que yo No soy de coger Los tonos más oscuros Porque soy de piel clara Así que bueno Veremos Veremos ahora Este el de Essence El colorete Tiene 14 gramos De producto Que también es un montón De cantidad Y su precio Es de 6 euros Con 29 Bueno pues voy a empezar Aplicando el bronceador La verdad es que Sin miedo Sinceramente Porque aunque cuando coges Tengo que decir Que levanta bastante polvo Parece que coges mucho Pero Veis Queda muy natural La verdad es que El tono me va ideal No me va a valer Para cuando me ponga moreno O sea que el otro Ya directamente No se me vería No se me vería El otro directamente Ya sabéis también Que a veces Las luces de las tiendas Engañan un poco Pero claro Ya que he podido Verlos en persona Y elegir He preferido elegir este Y menos mal Menos mal Porque sabéis Que yo así de primera Sobre todo Si pido online Tiendo a pedir Los tonos más claros Sin mirar mucho más Y es como Pues la habría fastidiado Pero bien Y bueno El polvo es que es súper suave Se difumina de mirarlo O sea De hecho Como veis Estoy cargando bastante Porque es como Me lo veo y no me lo veo Súper clarito En serio Súper, súper clarito Súper clarito Pero se difumina increíble Increíble Queda muy natural Y el tono Me encanta Porque es súper neutro Súper, súper neutro Bueno Pues el bronceador Muy bien De calidad El polvo Suavidad Como se trabaja Pero es extremadamente claro Tenedlo en cuenta Por cierto Es completamente mate Que no lo había dicho No lo había dicho Y vamos a ponernos El colorete A ver Que coja la brochita Aquí está Este me da un poco más de miedo Y eso que ya habéis visto En el swatch Que tampoco es una cosa Exagerada la pigmentación Vale También suelta bastante polvo Cuando lo cogemos Voy a retirar un poco El exceso Y vamos a ver Qué tal Hola Espera Vale Así sí Era en plan No veo nada También es cierto Que cuando da la luz Veo el doradito Y no veo el color Y si os fijáis Sí que hay color Vale, vale Si es como Cuando le da la luz Ves más iluminación Que color Y cuando lo quitas De la luz Es cuando se ve el color Mirad Creo que me he pasado Me he venido arriba Pensaba que no me estaba Poniendo nada Pero bueno Es muy mono Es muy mono La verdad es que sí Me gusta Me gusta Me gusta porque además Es un color rosa Que parece muy potente Aquí en el envase Pero luego queda bastante Relativamente un rosa natural Quiero decir Pero sí, sí Mejilla súper iluminada Así que ya Depende de vuestro gusto De si os gustan Los coloretes así satinados O los preferís más mate Ya os digo que estos son Los tres súper satinados Yo os diría que este El que menos Vamos a terminar El maquillaje de ojos Y he cogido Una de las dos máscaras De pestañas waterproof Hay una en la parte de essence Y otra en la parte de catrice En la de essence Que es la que yo he cogido Es la famosísima Yo creo que la Máscara de pestañas Insignia de la marca I love stream Yo he probado esta máscara De pestañas en varias ocasiones Tanto la de lineal fijo Como algunas que han sacado En diferentes colecciones Con packaging especial y demás Y bueno Es una máscara de pestañas De volumen Bastante, bastante buena Nunca he probado Ninguna waterproof Sabéis que yo Personalmente No soy excesivamente fan De las máscaras De pestañas waterproof En mi opinión Suelen resecar mucho La pestaña Y personalmente Como yo nunca me maquillo Para ir a la playa Piscina Ni nada de eso Y sinceramente Tampoco tengo problema Porque No siento que las máscaras De pestañas normales Se me muevan Se me caigan Me hagan Churretes Ni nada de eso Como sé que le ocurra A otras personas Pues no suelo utilizar waterproof Pero bueno Pues mira Por coger alguna Por probarla con vosotros Y demás He decidido coger la de Essence Que además Pues también era la más baratita Y bueno En este caso es de Patch Del perrito De Cien de un Dalmatas Y bueno Viene tal que así Es el cepillo de siempre Todo exactamente igual De la I Love Extreme Que ya conoceréis Es un cepillo De pelito Bastante, bastante grueso Y bueno Como lo he comprado todo hoy Está recién, recién abierta Así que vamos a ver que tal Voy como siempre Voy a ponerme en un lado ¿Vale? Para ver si se puede observar La diferencia El cepillo es muy suave No araña Ni molesta Ni nada Que hay cepillos De máscaras de pestañas Que molestan tela Así que lo agradezco Infinito Y bueno Voy a ir poniéndola No noto la fórmula Excesivamente líquida Pero tampoco se nota nada densa Tengo que decirlo Y a ver La verdad es que esta máscara Es bastante buena ¿Eh? Acerco un poquito la cámara Llevo la máscara puesta Solo en este lado A ver Como llevo un maquillaje Bastante llamativo y tal No sé si se va a poder apreciar Mucho la diferencia Pero yo la veo La verdad es que la veo Voy a mirar hacia arriba Que sé que Así lo veis un poquito mejor Y a ver Yo veo la pestaña Un poco más gordita No una cosa exagerada Más marcada Más bonita Pero también tengo la sensación De que es una máscara de pestañas Que cuando espese un poquito más Es que ya os digo Que está recién abierta Va a quedar mucho mejor Así que bueno Vamos a darle un tiempo Porque ya os digo Que esta máscara de Essence Yo la he probado en muchas ocasiones Y me ha gustado Así que bueno Yo le doy el aprobado Al menos de momento Tiene 12 mililitros de producto Y su precio es de 2 euros con 89 Que está muy bien Ya por último Como siempre Nos queda el maquillaje de labios Y antes de enseñaros los labiales Vamos a hacer un repasito Al gloss voluminizador Y tengo que deciros Que me ha encantado Si es cierto que yo no me veo Los labios más gruesos Muy muy pocos De este tipo A mi me los engrosan Será porque ya los tengo gordos No lo sé Yo creo que solo el de NABLA El Viper Es el único que de verdad Noto que el labio Se me pone así Con los demás La verdad es que no me suele pasar Pero si me veo Los labios monísimos Me los veo súper bien hidratados Me los noto súper bien La sensación no es nada pegajosa Todo lo contrario Es muy emoliente Muy agradable Y el tono Es una monadita A pesar de no ser un tono Que se vea en exceso Me parece que queda monísimo Y oye que me ha gustado mucho Mucho más de lo que esperaba De hecho Estando en tienda Una vez ya he cogido los labios y tal He pensado ¿Y para qué quieres el gloss? Y así Bueno, llévatelo Da igual Y oye Ha sido un buen palpito Porque me gusta mucho Los labiales son estos de aquí Los dos son de la parte de Catrice En la parte de Essence Lo que hay son los glosses Me he cogido los dos Porque los dos me han parecido monísimos Y son labiales hidratantes Jugositos De hecho se llaman Satin Listic ¿Vale? No sé si vais a poder ver Los packaging bien Porque son súper dorados y reflejan Pero bueno Ahí están los dibujitos Tenemos el 010 Que es el de Marie El de la gatita Que es rosadito Y tiene el grabado del labial Aparte de que ahí pone Catrice Como de motitas de leopardo Cosa que no entiendo muy bien Porque es un gato No un leopardo Pero bueno Motitas de leopardo Y el otro el 020 Es el de Dama El de Lady Que es un tono un poquito más neutro Diría yo Que tiene como rayitas Diría que de tigre Pero bueno Tampoco de tigre Unas rayitas Vamos Unas rayitas Voy a hacer los swatches Mirad por favor Que monos son los dos Arriba el 010 Abajo el 020 Marie y Lady Personalmente Mi rollo es mucho más el de Lady Me gusta más Pero los dos me parecen súper monos Ya ser unos labiales De estos jugositos Puedes incluso Poner muy poquita cantidad Difuminarlo tú como tú quieras Y dejar simplemente Un halo de color No sé Súper súper monos Voy a ponerme este Me he perfilado un poquito el labio Con un perfilador nude Y voy a ponerme Como os decía El tono 020 El de Dama Y me lo aplico Tiene como un ligerito satinado Ligerísimo Tiene un olor Y no sabría deciros a qué Ay a coco A coco Si Y de hecho es que me acaba de venir a la cabeza Que en la descripción ponía algo de coco Si, si Huele muy ligero Pero huele a coco Y bueno chiquis Pues así es como queda el labial Me parece muy mono Ese punto un poquito como satinado Que tiene Dentro De que no es muy mi estilo Porque sabéis que yo soy de mates Me gusta Me parece algo diferente Y al ser un color clarito Pues tiene su rollito En un oscuro No sé si me gustaría tanto Y bueno Cada uno de estos labiales Tiene 3 gramos de producto Y su precio es de 4 euros Con 69 Y bueno chiquis Pues ya tenemos el look Completamente terminado Probando mis compras De la última colección De Essence Cicatrice Su última colección conjunta Disney Classics Pero comentaros que Yo me he cogido Como os decía al principio Todo cositas de la parte De maquillaje Pero en esta colección Hay bastantes productos Para lo que viene siendo El cuerpo Y sobre todo El bronceado del cuerpo O mejor dicho El autobronceado Os voy a comentar Un poquito por encima Vale Lo que vamos a encontrar En las dos partes De la colección En la parte de Essence Tenemos un spray Autobronceador De hecho Hay otro spray Para quitarte El autobronceador Cosa que me ha parecido Muy interesante Si utilizáis autobronceadores Echadle un vistazo Hay un exfoliante corporal También un gel iluminador corporal En dos tonos diferentes Es decir Un iluminador corporal líquido De esto que deja brillito Y también una brocha Que sirve tanto para rostro Como para cuerpo Pero es bastante Bastante grande Es muy bonita Pero no es muy Mi estilo de brocha Porque tiene el mango Así naranjita Bueno muy bonita De verdad Pero la he visto muy grandota Y no sé No me ha ido mucho el rollo Y con la cantidad De brochas que tengo Ha sido como No la necesito Y bueno En la parte de Catrice Lo que vamos a encontrar Es una espuma Autobronceadora Es decir Un autobronceador En formato espuma En dos tonos diferentes También Un guante para aplicarlo Cosa que está muy bien Y también hay una crema corporal Que si no me equivoco También había dos diferentes Así que bueno Para que lo sepáis Y bueno chiquis Pues hasta aquí El vídeo de hoy La verdad es que tengo que decir Que me quedo con una sensación Muy positiva Después de haber probado Mis compritas Porque en otras colecciones De este tipo de essence Cicatriz Ha habido algún fallo más Y esta me parece Que les ha salido Bastante bastante bien Como repaso Recomendaciones Personalmente De lo que yo he comprado Las paletas de sombras Me han gustado Pero si solo pudiera Quedarme con una Me quedaría con la de Bambi Los productos de rostro También me han gustado bastante Si es cierto Que el bronceador Es excesivamente claro Para ser el tono oscuro Tenedlo en cuenta Y el colorete si me gusta Es un colorete muy luminoso Pero si me gusta El serum está bien Pero quizá Si tuviera un poquito Más de hidratación Y demás Me gustaría más Seguiremos probándolo La máscara de pestañas Es que ya la conocía Aunque no en su versión waterproof Así que también lo mismo La seguiré probando Por lo que os comentaba Porque tengo la sensación De que cuando espese un pelín Va a estar mucho mejor Y la parte de labios Me ha gustado muchísimo El gloss me ha sorprendido Muy gratamente Como os decía Y los labiales son una monada Así que como os digo Me quedo muy muy contenta Con las cositas Que he comprado de esta colección Contadme abajo En los comentarios Que os han parecido a vosotros Si habéis comprado algunas de ellas Si hemos coincidido en las compras O si habéis cogido alguna De las cositas de cuerpo Que tal funcionan Y demás Contadme lo que queráis Que me encantará leeros Y yo por supuesto Abajo en la cajita de información Os dejo bien puestos Los nombres de todo Os dejo el link A donde comprar Si ya están online Porque ya os digo Que en este momento En el que estoy grabando el vídeo Yo no las he visto online De hecho para mí Ha sido una sorpresa Encontrarlas en tiendas De repente Porque ni sabía Que habían llegado a España Así que si encuentro algo Os lo dejo abajo Os dejo por supuesto Todos los productos utilizados Y todas esas cositas de interés Que os dejo siempre Como mis links a redes sociales Y demás Así que no olvidéis Echar un vistacito Tampoco os olvidéis De suscribiros al canal Para no perderos Absolutamente nada Y dejadme vuestro like Muchísimas gracias a todos Por estar por aquí Muchísimas, muchísimas gracias Con todo el corazón Y ya lo sabéis Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Un besazo enorme a todos ¡Chao!